La reciente entrevista a Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, generó nuevas polémicas en torno al presidente, quien a través de sus redes sociales rectificó la información. Juan Fernando Petro, en entrevista para un medio nacional, aseguró que recorrió varias cárceles del país, lo que habría generado un impulso en las votaciones para la campaña presidencial. Ante estas declaraciones, el presidente Gustavo Petro se refirió y aseguró que en esas regiones nunca ha ganado. Nunca he sacado en total ni un millón de votos en las regiones, no alcanzo ni a la mitad y literalmente me duplican mis oponentes. Mi triunfo se debe a una gran ventaja que obtuve en el Pacífico colombiano, Nariño, Cauca, Valle y Chocó, un triunfo importante en el Caribe. Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Atlántico, Magdalena y Guajira. Y al triunfo en Bogotá y la Sabana de Bogotá. Asimismo, Juan Fernando Petro había asegurado que su hermano fue diagnosticado con Asperger en su juventud, lo que también fue desmentido por el jefe de Estado. Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger. Es imposible que nos hayan diagnosticado ese síndrome cuando éramos niños porque esa enfermedad solo empezó a diagnosticarse en 1994. Tenía 34 años de edad y dejó de estar en los tratados de diagnósticos en el 2013 porque la ciencia la rechazó como una enfermedad específica. El presidente agregó que no entiende la relación entre la prensa y su familia, algo que lo ha dejado con la boca abierta tras las declaraciones de su hermano Juan Fernando Petro.